Cinecunitas, la señal de las estrellas, sigla, X, E, A, R, T Frecuencia, 1520 AM, Potencia, 2000 W, W Llegando a Guerrero, Las Calas, Puebla, Televisión Salpa, Distrito Federal, Estado de México y todos morenos Estudio y oficina, Plaza Juliana, segundo piso, teléfono, 7, 3, 42, 15, 9, 20 y 3, 42, 17, 7, 8 Planta transmisora, hasta que se ve, y algo morenos, Iba, la radio, con la señal, 152, tu, 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 señal Gracias por ver el video.